El show más importante, más grande, importante son todos, porque todos han servido para, de alguna forma, seguir creciendo y seguir dando pasos en nuestra historia como banda. Así que lo consideramos uno de los shows, el show hasta ahora más convocante que hemos hecho de producción propia. Así que, bueno, estamos poniéndole todo para que sea una noche inolvidable, tanto para nosotros como para la gente que lo va a ir a ver. Y cambian muchas cosas. Lo vamos a saber exactamente en ese momento en el que nos subamos al escenario, sabiendo que nuestro corazón ahora está dividido y que, bueno, están nuestros hijos abajo del escenario, que es fuertísimo para nosotras, así que, y para el tío Gaby también, por supuesto. Así que, bueno, es todo nuevo a partir de este momento en nuestras vidas personales y, por supuesto, como banda, pero lo estamos disfrutando muchísimo y, bueno, tenemos la suerte de que la familia se agranda y llegamos contentísimos a ser en este momento el lunes. Para mí es una, es, nada, ellas son de mi familia, entonces es como, es como que, como bien dijo Brenda, se agranda la familia. No, no hay, no hay lazo sanguíneo entre nosotros, pero compartimos la vida, así que, esto imagínate que me pone tan feliz a mí como a ellas. Por lo pronto podemos saber lo que nosotros estamos esperando y nosotros estamos con muchas ganas de tocar, hace mucho, hace varios meses que no tocamos y para nosotros es un montón de tiempo porque la banda siempre se mantuvo tocando de fin de semana tras fin de semana, entonces, la verdad que estamos muy ansiosos y esperamos que el show les guste tanto a todos los que vayan como nos está gustando a nosotros. Es muy loco elegir las canciones para el show, ver con cuáles uno todavía se sigue sintiendo identificado con algunos temas, no tanto, por ahí son canciones que las escribimos hace siete años, algunas o más quizás, porque hay canciones que venían de antes. Es muy loco ver el repertorio y conectarse con cada canción y ese día me parece que eso también va a ser una sensación muy fuerte, ¿no? Tocar los temas en este lugar que es mítico, que siempre soñamos, ¿no es cierto?, pisar todos los que nos dedicamos a tocar porque es un escenario hermoso, donde sabemos que el público va a disfrutar mucho de lo que esté pasando ahí arriba. También es muy especial para nosotros elegir las canciones, es difícil porque ya tenemos cuatro discos, claro. Entonces, bueno, esto requiere de una atención así especial porque la ocasión es muy especial. Hemos crecido mucho paso a paso. Nosotros desde que empezamos fuimos poniendo lo mejor de nosotros, tratando de crecer tanto individualmente como grupo, como personas, como artistas, como músicos, como todo. Así que sentimos que estamos como viviéndolo en un ritmo que es bastante natural para nosotros. Estamos a punto de hacer una fecha que para nosotros es un desafío muy grande también, como cada paso de esos largos que damos. Creo que está bueno como lo estamos viviendo porque estamos tranquilos, estamos conectados, estamos trabajando mucho y muy a la par con Pablo, nuestro manager. Llegamos muy sólidos para dar este show que la verdad que para nosotros es un reencuentro con el escenario como trío y va a ser un reencuentro con nuestro público. Ahora cuando dijiste lo primero que se me vino a la mente, no sé, eso fue el primer show que hicimos. Imagínate lo importante que habrá sido ese también, ¿no? Me acordé del escenario de Casa Babilón, o sea, apenas dijiste qué show, se me vino a la mente ese. No sé por qué, si por nostalgia o por qué. Bueno, hoy recuerdo ese, entre tantos otros que han sido como hitos así para que queden en nuestra memoria. Lo que más recordamos de la avenida de Córdoba a Buenos Aires es que nunca nos encontramos con puertas cerradas. Al contrario, fue como llegar y empezar a conocer gente, amigos, nada, nuevas bandas. Y sin embargo, más allá de que éramos del interior y que éramos los nuevos en la ciudad, siempre hubo manos tendidas tratando de ayudarnos y eso no se olvida nunca. Porque uno, como te decía el otro día en la radio que hablábamos y me preguntaste de Luciano o Tessi, o me preguntaron, son personajes que uno nunca se va a olvidar porque son la gente que te abrió las puertas y te dio shows cuando nadie te los daba o querían ayudarte de alguna forma, haciéndote una nota. Entonces, por ahí, esas son las cosas que van marcando la historia de uno. Que hoy hay mucha gente alrededor nuestro, sin embargo, como los primeros que se acercaron a nosotros todavía están y cada vez que nos encontramos es un buen momento para recordar eso y celebrarlo. Somos muy, tenemos muy buena memoria con la gente que nos rodeó. Los invitamos a todos a esta gran noche que va a ser el sábado 3 de octubre. Vamos a estar haciendo nuestro primer estadio, el estadio Luna Park. Los esperamos para esta gran fiesta en la que los haremos parte porque vamos a bailar toda la noche. Un beso, chau.